en los modos periféricos del CINED agradecemos su participación y su presencia en esos modos en especial a nuestros invitados de este panel en la videoconferencia Aprendiendo de los Pueblos Mágicos, hoy de San Cristóbal de las Casas uno de nuestros pueblos mágicos de Chiapas, sin duda, uno de los más representativos queremos agradecer la presencia aquí de nuestros panelistas el doctor Miguel Ángel Yáñez Minjamos, quien es director de la Facultad de Derecho de la UNACH, con la representación del licenciado Francisco Martínez Esponda Presidente Municipal de San Cristóbal de las Casas el arquitecto Carlos de Jesús Cepeda Trujillo, Secretario de Desarrollo Económico y Social Municipal de la señora Mercedes Sergio Sánchez, de Presidenta del Comité de Pueblos Mágicos de San Cristóbal de las Casas del padre Pablo Iribarren Pascal, Director del Archivo Histórico de la Dioses y de San Cristóbal de las Casas del ingeniero Miguel Ángel Muñoz Luna, Director del Museo de Historia de San Cristóbal y cronista de esta ciudad por la Asociación Nacional de Cronistas así también de la maestra Susana Sosa Silva, Coordinadora General de Universidad Virtual y Responsable Institucional del Nodo Periférico CINED en la UNACH para dar inicio a este evento vamos a agradecer la presencia y vamos a ceder la palabra al doctor Miguel Ángel Yáñez Minjamos director de esta facultad que hoy nos ha dado la oportunidad de que se transmita este evento y me voy a permitir comentar algunos aspectos de su trayectoria profesional él es doctor en Ciencias Jurídico Penales por el Instituto de Fútbol Superior de Manuel José de Rojas de San Cristóbal de las Casas es maestro en Procuración y Participación de Justicia Ciencias Penales con especialidad en Jurídico Penal tiene la especialidad en Derecho Privado, Civil y Mercantil y es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNACH le voy a ceder la palabra al doctor Miguel Ángel muchas gracias bienvenidos a casa los saludamos con mucho afecto les doy a todos la más cordial de las bienvenidas a esta obra experimental de juicios orales de la Facultad de Derecho de la Universidad Toma de Chiapas cito para luego explicar otro documento que cita un monumento histórico del siglo XVI nuestra Facultad de Derecho ha sido considerada en base de la continuidad histórica de la educación exterior de nuestra entidad hazaña que comenzó desde el año de 1676 con la fundación del Colegio Jesuita en la propia Compañía de Jesús por ello somos herederos de una enorme tradición y prestigio en la educación en aquel entonces se impartían las cátedras de gramática filosofía, moral y latín entre otras a la par de este edificio se encuentra la Iglesia de San Agustín monumento emblemático también de esta ciudad del siglo XVII actualmente es nuestro auditorio que fue restaurado el año pasado todavía y en el frontispicio tenemos los corazones que platicaremos estos monumentos visten el equipamiento urbano que comparten nuestras instalaciones con unos planes puntuales, pertinentes relevantes a una currícula que contemplan desde su trastro académico licenciaturas, especialidad, maestría y doctorados con respuesta que reclaman ahora las necesidades sociales económicas, políticas y culturales del siglo XXI y en mi prospectiva siguen paradigmas vigentes educativos en Chiapas en un espectro humano y profesional del derecho público del derecho privado, del derecho social paradigmas que están destinados a las nuevas generaciones de Chiapas quiero puntualizar que nuestras instalaciones se encuentran enclavadas en el corazón de San Cristóbal considerado un pueblo mágico uno de los pueblos más mágicos sin duda alguna porque vamos a deshojar un poco el calendario de casi, casi 500 años nos encontramos en la ciudad real del Fraile de las Casas sitio de recovecos coloniales y tejados por donde el sol se desliza cada día este día 14 de noviembre de la Norte se corre exactamente gratificante correr entonces el cerrojo de estas antañonas puertas para dar cabida a todas las ideas y expresiones en beneficio de nuestra ciudad precisamente hoy cuando la luz del derecho representa la gran esperanza del hombre del siglo XXI permítame entonces trastocar las páginas de la historia y decir que este colegio jesuita data del año 1676 luego entonces se convirtió en un seminario conciliar que data de 1678 y que también se estaba impartiendo cátedras de latín posteriormente en el siglo XVIII un grupo de civiles y eclesiásticos acariciaban la idea de contar con una universidad propiamente en esta propuesta esta propuesta fue llevada a la corte de Cádiz en 1813 fue hasta el 8 de febrero de 1826 cuando el congreso constituyente expidió el decreto 59 por el cual se fundaba la universidad literaria de Chiapas en ese lugar con esta estructura universitaria que transcurrió casi un cuarto de siglo fue hasta el 15 de abril de 1850 el entonces gobernador Fernando Nicolás Maldonado la clausura para elaborar otra quitándole el nombre de nacional y pontificia esta última porque al mayor que ha sido conferida por el Papa Pío López quedando únicamente como universidad literaria incluso le asignaba como patrona a la Virgen de los XVI es hasta tres años después que se reabre por decisión de Don Ángel Alvino Corzo llamándole Universidad Nacional del Estado Libre y Sobrano de Chiapas así con esta nueva estructura formativa se mantuvo el plantel durante algunos años y llegado el año de 1872 precisamente el primero de julio entonces la vida de esta institución cambia sustancialmente pues se unifica el estatuto de la universidad y se le asigna el nombre del Instituto Literario y Científico de Chiapas en este recorrer de las páginas de la historia nos vamos a encontrar que en 1881 ya designado Instituto de Ciencias y Artes del Estado se empiezan a ver algunas materias que impulsaban la vocación sobre todo una anestesia que se llamaba Teneduría de Lidros seguimos este recorrido de las páginas y nos encontramos el licenciado Emilio Rabasa en 1892 cuando cambia y lleva los poderes a Tuzla Gutiérrez y lo hace en forma definitiva considera clausurar también a esta escuela porque había un presupuesto en él no podía subsistir era el comentario de él su hermano al sucederlo en el cargo como gobernador su hermano Ramón en 1906 reabre de nueva cuenta esta escuela y le nombra como escuela preparatoria y aquí se daban algunos estudios como los estudios de jurisprudencia de farmacia de comercio en 1922 continúa siendo la escuela de jurisprudencia cuando el gobernador en ese entonces decreta que continuara impartiéndose estas materias en 1940 el ingeniero Efraín Gutiérrez continúa la expectativa de esta institución y le nombra como escuela preparatoria de derecho de hichas en 1968 ocurre la separación de la escuela de derecho preparatoria hoy enseñanza superior y es afortunadamente para nosotros el 18 de enero de 1975 cuando el doctor Manuel Luchas Suárez gobernador del estado de Chiapas funda la Universidad Autónoma de Chiapas creando varios campus de diferentes ciudades del estado el incorroporio a la facultad de derecho de campus 3 donde aún permanecemos el primer posgrado de facultad se imparte en 1982 el año del 2010 abrimos la primera vez el doctorado de derechos en años por eso se habla de facultad de derechos a la parte de este edificio central vamos a encontrar a la otra iglesia de los Agustinos un monumento extraordinario que fue rescatado todavía restaurado el año pasado nosotros debemos decirles que al encontrarse clavados en el corazón de San Cristóbal le damos vida a todo el estado y en algunas otras ocasiones al estado de Mojata a Villahermosa porque vienen sus alumnos a nuestra casa a estudiar actualmente contamos con 1120 alumnos que vienen de distintas partes del estado todavía seguimos siendo de casi cuatro centurias una de todo lo que abraza la ciencia y la ciencia continuamos siendo la esperanza como instrumento para combatir los grandes conflictos del país solamente a través del derecho solamente vivir ajustado a derecho podemos transitar en esta sociedad del siglo XXI no podríamos entender a nuestra sociedad sin que se ajustara o se acercara a las normas establecidas hemos sido enormemente criticados en el país respecto a nuestras normas las normas son perfectivas porque estas tienen que irse modificando de acuerdo al cambio de la sociedad tienen que ir ajustados pero nosotros estamos comprometidos obligados a respetarlas y si a la par de ello somos todavía quienes transmitimos los conocimientos para las nuevas celebraciones nos sentimos enormemente orgullosos reitero la bienvenida a esta casa siéntense por favor todos en casa el señor rector me indicó el día de ayer que los profesionales de agenda no podían estar con nosotros nos pidió que existiéramos un saludo muy atraposo una bienvenida calurosa a situaciones que estamos haciendo hemos abierto este corazón de la facultad para recibir por favor siéntense en casa muchas gracias muchas gracias bueno agradecemos al doctor Miguel Ángel Llanes Mejano director de la facultad de Derecho y vamos a continuar dando la palabra al arquitecto Carlos de Jesús Cepeda Trujillo quien actualmente es secretario de desarrollo económico y social de la presidencia municipal de San Cristóbal de las casas quiero comentarles a nuestros panelistas que tenemos un lapso de tiempo de participación de 10 minutos para cada uno de ustedes para poder ajustarnos a los tiempos que están desde el programa buenas tardes se funda el 31 de marzo de 1528 por el capitán Diego de Mazariegos en un valle que nuestros pueblos originarios denominaban Joven o Huizacatán que en agua quiere decir lugar donde está en el corazón de Chiapas en la zona montañosa conocida como Santos de Chiapas actualmente tenemos cerca de 200 mil habitantes es una ciudad cosmopolita con la riqueza de nuestras indígenas pero también con una gran revaloración que ha venido a dar la globalización desde que todo tenemos a diferentes comunidades internacionales viviendo acá y gente de toda la riqueza mexicana vivimos principalmente en la actividad comercial que tenemos con los 18 municipios de la zona Santos de Chiapas y el turismo el turismo que es el eje o la puesta en la que muchos de los sanjista valenses basamos nuestro sustento económico en la manera de llevar a las casas nuestra actividad empresarial comercial o trabajo durante estos 484 años que ya tiene San Cristóbal pues ha sido llamada de distintas formas Villa Real de Chiapas Villa Vicioso Villa de San Cristóbal de Los Llanos Ciudad Real Ciudad San Cristóbal Ciudad Las Casas y es ya el 4 de noviembre de 1943 cuando queda denominada San Cristóbal de Las Casas en la actualidad estamos muy orgullosos de pertenecer al programa de Polos Mágicos el cual es un programa de la Secretaría de Turismo Federal que busca reconocer a los pueblos coloniales que tienen potencial turístico ¿no? Fuimos incluidos en el año 2003 durante estos nueve años los recursos se han invertido principalmente en la mejora de los espacios públicos y el rescate de nuestro patrimonio histórico y con ellos hay grandes beneficios para la ciudad para los habitantes podemos mencionar uno muy bueno que es que el ciudadano recupera su ciudad a través de sus patronales como los andadores ya conocidos los andadores de Carmen de Guadalupe y el de Santo Domingo esto ha generado también identidad y orgullo como sus padrinos mentores se está tomando conciencia del valor que tienen el conocer nuestra historia de la morgada hay muchos retos no quiere decir que todo sale a la perfección pero bueno se nos va marcando una tendencia y la gente empieza a revaluar ha habido también una plusvalía para los inmuebles permitiendo a quienes son propietarios de tener mejores ventas o incluso muchas que decían vender su patrimonio ha sido elevada también ha servido como inversión y generación de empleos porque Santo Domingo se ha vuelto una ciudad en la que incluso gente de otros países está interesada en invertir y se ha también generado un fomento al esfuerzo empresarial el sector empresarial está trabajando muy fuerte en capacitarse en tener distintivos que les permitan dar servicios de calidad actualmente se aplican los distintivos H que es un programa de higiene en el manejo de los alimentos el distintivo M es un programa que permite a las empresas del sector turístico medir sus esfuerzos y sus procesos para poder los mejorando hay algunas empresas que participan en el Fundo de Calidad de Tesoros de México que es un grupo de establecimientos de hoteles y de restaurantes que busca la excelencia en el turismo enfocado a un nicho de mercado tanto poder adquisitivo y también hay algunas empresas que están trabajando con el Fundo de Calidad de Marca Chiapas que busca resaltar la identidad de Chiapas también que cambien los estándares de alta calidad como pueblo mágico también ha tenido motivos de orgullo y le podríamos llamar casos de éxito durante el año 2010 y el 2011 la empresa WU Radio conciera en la Ciudad de México basada en las encuestas que hicieron las escuelas muchas han reconocido a la historia de las casas como el más mágico de los pueblos mágicos quiere decir que está bien posicionada en nuestro país en el 2010 también presidente de la República entregó a San Cristóbal el premio a la identificación del producto turístico mexicano en la categoría de turismo de reuniones esto pues es una gran satisfacción para los empresarios que presentaron una propuesta muy interesante que es hacer el centro histórico de San Cristóbal de las casas la sede de los eventos de turismo de reuniones haciendo que sus espacios públicos la infraestructura que tiene en algunos centros de conversiones o auditorios como incluso el que comenta aquí el director de la facultad que tenemos a un lado de este edificio pues permite que los eventos se hagan en un pueblo mágico es un concepto de tener un evento con casi 500 años permite una devana económica a muchos de los prestadores no es en un solo hotel no es con un solo proveedor y eso fue reconocido por sector nacional y que muy que lo que sea entre la república entregará el reconocimiento un ejemplo de que eso funciona fue el punto mundial de turismo de aventura de 2011 que fue un evento que tuvo a más de 600 participantes expertos en turismo a nivel mundial viendo a Chiapas también con un potencial muy fuerte en el área de turismo de naturaleza y ese evento pues ha sido parte de aguas la realización de eventos en la construcción de las casas que ha demostrado que podemos tener en este próximo día ¿qué vemos nosotros que podemos seguir haciendo porque esto no termina aquí? si bien somos años de tener proyectos esposos del programa de pueblos mágicos pues ahora estamos en una etapa de hacer una segunda generación o ampliar y potenciar que es ya no solo enfocar los esposos en el centro histórico sino llevarlo a nuestros barrios y por eso esta administración está trabajando en el programa de pueblos mágicos que lo que busca es reconocer estos años que son anteriores al siglo XIX donde hay patrimonio histórico tanto material como inmaterial y quiero revalorarlos y quiero que sean los mismos alcanza de los barrios quienes se sientan orgullosos de sus raíces de sus tradiciones y este programa lo que busca es obviamente generar también inversión en espacios públicos y en rescate del patrimonio arquitectónico pero sobre todo que la comunidad esté orgullosa de sus actividades tradicionales como son las artesanías como pueden ser algunas actividades culturales y lo que vamos a buscar es que hayan casas de barrio donde se puedan establecer talleres que nos ayuden a que los jóvenes y los niños de primarias y de secundarias puedan revalorar las actividades tradicionales a través de talleres esos mismos talleres servirán en épocas profesionales para que los turistas experimenten el poder hacer un artesanía o hacer un postre tradicional y también porque no tienen esas casas de barrio salen de los ciudadanos del barrio donde reconozcan a los personajes más importantes del lugar en fin este programa lo vamos a hacer en esta administración por etapas el año 2013 arranca con el barrio de Cerrillo del barrio de la Macer y creemos que eso va a permitir el flujo de turismo que el centro ya se ve saturado pueda tener otros atractivos pueda generar mayor beneficio a diferentes partes de la ciudad y sobre todo nos permita aumentar la estadía al tener más atractivos estamos muy conscientes de que debemos vincular al turismo con las actividades culturales van de la mano aunque en ocasiones ha costado que se vea así pero si queremos apostar por la generación de una industria cultural que a quienes dedican mucho su vida a actividades contemplativas creativas artísticas puedan también tener un beneficio económico estando ligado a la edad del turismo queremos con esto de los mexicanos y los mercados para poder elevar también la situación de la estadía y la tarifa promedio generando con esto un mayor programa hasta el cristóbal de las casas estamos trabajando para aumentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas mediante la generación de mejores oportunidades de crecimiento y capacitación empresarial esto lo vamos a hacer con los programas estatales y federales que ya existen y por supuesto queremos trabajar por la competitividad y avanzar en la mejora de la economía necesitamos que la economía formal minimice la subterránea es un reto importante en Cristóbal tenemos que tratar de invitar y lograr que todos pasen a la economía formal hay que identificar también normas y trámites inútiles que a veces generan que el ciudadano no se acerque al gobierno y promover también de visión a las autoridades porque también los funcionarios a veces no entendemos el por qué debemos ser facilitadores no de los trámites por supuesto además del tema cultural el ciudadano también tiene que trabajar mucho en su patrimonio natural y queremos impulsar un desarrollo sustentable porque tenemos todavía aunque tiene alteraciones pero tenemos todavía un patrimonio natural importante con nuestros bosques y nuestros ríos queremos rescatar ríos fomentar el turismo natural donde se puede llevar a cabo actividades que sirvan a quienes aquí vivimos y también a quienes nos visitan hay que trabajar también que las empresas estemos conscientes de que debemos reducir el impacto en total que están utilizando trabajar programas de certificación de empresas que buscan tener el sello de un distintivo verde que buscan reducir su impacto ambiental y también trabajar en las escuelas no hay escuelas verdes entonces son las cosas como nosotros desde la administración municipal vemos la verdad que encontramos a un San Cristóbal muy vivo muy orgulloso en su historia en su carisma hay grandes retos porque la pobreza es muy fuerte en los santos de Chiapas pero vemos al turismo como una de las oportunidades de las escuelas bien agradecemos al arquitecto Carlos Cepeda por su participación y vamos a dar paso al tema de la infraestructura hotelera en San Cristóbal de las Casas para ello tomará la palabra la señora Mercedes Sergio Sánchez quien es vicepresidenta del comité de pueblos mágicos de San Cristóbal de las Casas pues muy buenos días es realmente un placer estar en nuestra escuela y como escuchamos tanta historia como se evolucionó hasta tener la escuela de derechos y jóvenes es muy hermoso poder compartir con ustedes algunas ideas y algunas cosas con las que hemos trabajado en este pueblo mágico como les comentaba Carlos somos pueblo mágico tenemos la denominación desde el año 2003 este programa se implementa a nivel federal por la necesidad que había de diversificar la oferta turística de México pues México tenía la gran preferencia y la tradición de nuestros habitantes de playa que todo el mundo quería ir los nacionales y los extranjeros que habían ido a las playas pero había poco turismo hacia el interior entonces se revaloraron una serie de pueblos que inician con 15 pueblos y San Cristóbal es invitada San Cristóbal no pidió participar sino fue invitado por la Secretaría de Turismo Federal a formar los primeros 15 pueblos y estos pueblos pues son es una diferencia es una oferta diferente atractiva fresca que está trayendo mucho al fin para nos pedían que teníamos que formar un comité y a mí me toca platicar un poco de los comités y comité de la voz de los ciudadanos ante las organizaciones y las dependencias de gobierno para expresar para proponer para participar para coayuvar con el gobierno ¿cómo lo formamos el comité? bueno el comité está formado por representantes o presidentes de diferentes cámaras y organizaciones que tienen que ver con la actividad turística ahí tenemos por ejemplo al presidente de la Cámara de Comercio al de los ingenieros los hoteles clase económica los hostales está la calidad está el centro textil en el mundo maya que recientemente inaugura el presidente de la república ya está incorporado como parte del comité y de la parte de la canidad también muy importante y de la parte gubernamental tenemos presidencia municipal tenemos al guina tenemos a la dirección de obras públicas municipales tenemos también al secretario de turismo pues que es la que nos genera los recursos y entre todas las organizaciones tanto civiles como sociales pues formamos este comité el comité en el caso de San Cristóbal no en el caso de todos los pueblos más rico el presidente y la vicepresidencia cae en un ciudadano que tenga que ver con la actividad turística y como decía los presidentes entonces nuestros comités están renovándose constantemente porque al cambiar los presidentes de las organizaciones pues cambia nuestro comité ¿no? platicaba hace ratos con Miguel me tocó platicar con tu papá pues en su momento fue presidente de la asociación pues le tocó ser parte y van también lo contamos también cuando fue presidente de la asociación a los integrantes de este comité ¿y qué importancia o qué ha traído como beneficios a nuestra ciudad? pues el sector doméstico una nominación interesante pero ¿qué? bueno pues nos ha traído muchas cosas muy importantes por ejemplo capacitación hay ahorita mucha capacitación en el sentido elevar el nivel de calidad de los visitantes de servicios promoción de nuestra ciudad al ser pueblo mágico dentro de la Secretaría de Turismo tenemos un link que despliega a los pueblos mágicos y las características invita a los visitantes nacionales y extranjeros pues a venir a disfrutar los pueblos más ¿no? inversión de infraestructura se han hecho los rescates por ejemplo los andadores representan una nueva oferta para los visitantes los paramentos de las cuadras por las que pasan los andadores y el año pasado bueno por la cumbre también muchos edificios el centro de convenciones el auditorio de la escuela de derecho y muchos recintos se prepararon se arreglaron para poder hacer la convención esa tan importante que nos dio una una producción en otro turismo que el que no escuchamos mucho escuchamos cultura tradición pero el de aventura poco pero tenemos un potencial fabuloso que tenemos pues que desarrollarlo ¿no? ¿qué qué infraestructura tenemos para recibir a los turistas? bueno se puede decir que San Cristóbal de las Casas cuenta con 3.800 habitaciones de hotel registradas ante la Secretaría de Turismo y es lo que hay otras 3.000 que no están registradas pero eso hace muy rico muy diverso pero hay mucha oferta turística ¿cómo estamos? ¿cómo estamos organizados la oferta turística? bueno hay hoteles que son hoteles boutiques que se han establecido recientemente en la ciudad con una oferta muy diferente muy atractiva y que ya era un nicho de mercado que no teníamos acceso anteriormente está trayendo un mercado diferente de alto poder atractivo que les quiero decir que quedan fascinados con San Cristóbal la verdad vienen ya tenemos que ofrecerlo ¿no? tenemos museos maravillosos no sé si ya pueden estar el centro de textiles del mundo mayor y el que no vaya se está perdiendo algo magnífico ¿por qué es tan importante también este centro de textiles? ¿por qué? porque rescatamos un edificio muy importante para la ciudad que es un patrimonio maravilloso que es Santo Domingo el convento de Santo Domingo que queda una restauración verdaderamente hermosa el patio está increíble pero además el acervo que tiene de textiles es fantástico está ahí la colección entre otras pero tenemos también una colección de dos mil piezas de Bananex que nos las dio a la ciudad tenemos ahorita una colección temporal de textiles de Oaxaca se llama Blanco sobre Blanco que no se la pierdan por favor y bueno entre otras cosas maravillosas que tenemos en la ciudad como les decía la oferta es muy diversa hay para todos los porcillos para todas las economías tenemos también restaurantes maravillosos en San Cristóbal de las Casas lo pueden disfrutar comida de México de Oaxaca que es deliciosa la yucateca la cochinita finir pues deliciosa también pero tenemos comida veracusana tenemos comida del norte pero también tenemos la presencia de la cocina internacional se pueden dar las delisas por ejemplo de la comida libanesa la exótica de la comida argentina de la italiana de la francesa la china la japonesa vietnamita entonces bueno qué barbaridad qué oferta tan diversificada ¿no? pero también tenemos una gran revaloración de la cocina chiapaneja lo tenemos en el hotel tierra y sierra que tiene un rescate de la cocina tradicional muy interesante con la chef Marta que ha hecho un trabajo muy interesante tenemos restaurante la barroquia tenemos sensaciones ya muchos están revalorando nuestra propia cocina lo que es extraordinario la cocina chapaneja y la coleta en especial bueno porque qué pasa con la globalización bueno te comes lo mismo la comida sabe lo mismo aquí en Madrid en París o en Tumbuctú entonces ¿quién dónde estoy después sabe lo mismo en cambio pues nunca van a poder tomarse un pozo de cacao una sopa de pan unos chingos en miel un pollo en pedre y si estuvo en esto solamente en San Cristóbal entonces el jamón planchado los africanos los africanos qué delicia y las copalitas frescas entonces toda esa mole nuestro mole hay mil moles en México pero el mole con esto es único entonces los tamales el tamale exprimina el mole entonces eso nos hace más atractivos como decía hay que comparar lo que sabe a lo mismo en cualquier lado y a lo que solo sabe a comida chapaneja entonces también tenemos muchas transportadoras turísticas agencias de viajes tenemos centros de convenciones también recientemente rescatado auditorios tenemos balones para reuniones de trabajo y eventos sociales se está poniendo de moda San Cristóbal para pasar entonces hemos tenido muchos durante los últimos dos años muchas bodas de gente de Villahermosa de Veracruz de la Ciudad de México de la Ciudad de México que vienen a casarse este bello lugar bueno es que tenemos unas iglesias de la Padre extraordinarias desde chiquitas hasta inmensas como Santo Domingo pero espacios lugares donde se come muy bien y mucho que hacen tenemos joyerías por ejemplo nuestra polla chapaneja en ambas que dicen que además de ser hermosa ahuyen para armar alquilas entonces yo creo que eso es muy importante traer siempre un ambas para cualquier cosa ¿no? entonces ¿por qué también el turismo trae beneficios a San Cristóbal? pues trae beneficios porque genera empleos porque genera compradores para las artesanías chapanecas para la proveeduría de insumos por ejemplo está llegando el recurso lo captas pero de inmediato no lo puedes atesorar de inmediato hay que soltarlo ¿no? hay que comprar hay que reponer hay que arreglar hay que pagar nóminas hay que pagar impuestos hay que hacer entonces llega casi casi y dice hay que se quede un ratito no, no hay que soltarlo de inmediato entonces dice que el peso turístico es el peso que más largo camina y más rápido camina eso es una gran meta inmediatamente genera la economía y este pues se beneficia desde el taxista hasta el proveedor de flores y vegetales y vecinales y vecinales por estas y muchas razones más el turismo debe y es un detonador de la economía y en la medida de que todos estemos conscientes de que nos trae beneficios que nos puede traer bienestar a nosotros pobladores de estas ciudades lo vamos a cuidar ¿y cómo lo vamos a cuidar? lo vamos a cuidar para cuidar el patrimonio que tenemos de todo tipo nuestros edificios hay que cuidarlos no hay que permitir que nos lo rayen grafitear nuestros edificios es terrible nos denigra como pueblo ¿por qué? porque no puede ser una expresión artística porque estás deteriorando un edificio que tiene historia escuchen lo que dijo el doctor con respecto a lo que significa la escuela de derechos o el auditorio ¿cuántos años han pasado? ¿cuántos esfuerzos? que un joven ponga te amo mucho que se lo diga que fuera en secreto a su novio pero que no lo ponga en el edificio entonces qué bueno ha bajado un poco la agresión del gratuito y esperamos que desaparezca hay espacios ahora hay muchos espacios donde se pueden expresar realmente estas inquietudes de expresiones pero bueno hay que hacerlas en otro lugar ¿qué otra cosa podemos hacer? como les decía conservar nuestra gastronomía y presentar ¿qué canto tienen nuestros hoteles un poquito diferentes que tienen el resto del mundo? están hechos en casas de san cristobalenses que las abrieron ahora para que lo vengan a disfrutar los nacionales pero también los extranjeron entonces estas casas que guardaban tantas historias tantas vivencias de las familias coletas que ahí vivieron pues ahora ya están abiertas ahora ya las pueden visitar y pueden respirar aquella magia que hay todavía en ellos eso nos hace diferentes nuestros hoteles son hoteles pequeños en su mayoría muchos administrados por propietarios muy cercanos entonces hay un celo especial para tener la turista te sientes en casa cuando llegas no es la habitación 324 o la 1547 no no eres el señor culano de tal ya sabes como te atienden quiero un desayuno ya sabes como es el desayuno del doctor que le gusta sin salsa con chile sin chile esa maravilla que tenemos de que nos atiendan con ese cariño en nuestros restaurantes en San Cristóbal eso no se encuentra en cualquier lado entonces hay que promoverlo disfrutarlo y darlo con su heredito ¿quién vive en San Cristóbal? bueno vivimos los coletos aunque dice aquí mi amigo que hay pocos coletos todavía vemos muchos coletos avecindados y originales vivimos los pueblos indios que nos visitan cada día la ciudad pero también tenemos muchos extranjeros que han decidido venir a vivir a San Cristóbal o venir a disfrutar muchos trabajan aquí en San Cristóbal eso también diversifica mucho la cultura que hay que se respire en San Cristóbal como decía Carlos los prestadores de servicios en San Cristóbal tenemos un compromiso muy fuerte con la calidad y el gobierno federal y el gobierno nos ha apoyado con el programa MH para cuando ustedes vayan a un hotel que tiene H van a ver que no se van a enfermar ni tipo idea ni ninguna de esas cosas porque hay un proceso muy estricto y muy largo para lavar los vegetales las frutas que el jugo esté rico pero que no te vayas a enfermar y cada día más más empresas están uniendo a estas certificaciones el moderniza y lo del club de tesoros de Chiapas que es un esfuerzo extraordinario que están haciendo algunas empresas esperamos que cada día sean más para poder ofertar algo diferente para un mercado muy específico todos los programas de pueblos mágicos ya somos 54 pueblos mágicos y creo que ahora 57 con el ingreso de Chiapas de Corso y Comitán somos de los estados que más pueblos mágicos tienen porque tenemos 3 entonces bueno ya puedes hacer una ruta de pueblos mágicos por Chiapas entonces yo creo que es muy importante y los jóvenes universitarios que están estudiando algo relacionado con la actividad turística yo creo que tienen que empezar a conocer los pueblos mágicos y conocer a México desde una perspectiva diferente y mágica así que aprovecho esta oportunidad que tengo para invitar a los estudiantes universitarios que nos están viendo que vengan a San Cristóbal que disfruten San Cristóbal los que tienen el placer de vivir en San Cristóbal pues también visiten los cafecitos tomen ese subrito caliente cuando haga mucho frío y vayan a disfrutar toda la oferta maravillosa que hay en San Cristóbal muchas gracias muchas gracias a la señora Mercedes ahora para escuchar el tema de las iglesias de San Cristóbal de las Casas vamos a escuchar al padre Pablo Iribarra en Pascal quien es el director del archivo histórico de la diócesis de San Cristóbal muy buenas tardes quise presentar este tema estas estas joyas arquitectónicas de los tiempos de San Cristóbal a través también de imágenes no sé si si va a ser posible si va a ser posible presente en las imágenes ¿verdad? que sin duda han contribuido muchísimo para que se declare San Cristóbal de las Casas por lo mágico ¿verdad? porque realmente las joyas arquitectónicas religiosas que tenemos en San Cristóbal de las Casas pues son maravillosas ¿verdad? comenzando por catedral comenzando por catedral algunos datos breves sobre el proceso de esta construcción de lo que actualmente es Catedral de San Cristóbal de las Casas dedicado a este santo patrón de la ciudad pues comienza siendo un sencillo templo adobe con ciertas dimensiones por supuesto de esta unidad primera arquitectónica tanto de templo como de la torre la torre de tipo mudéjar que solamente queda parte de la torre mudéjar y se queda parte porque se debe a estos templores que habidos en la historia de San Cristóbal que ha descabezado completamente esta maravilla mudéjar que era la torre de Catedral el primer risto de San Cristóbal pues es importante que lo quitemos de Bartolomé de las Casas saben ustedes de la sede de lo mismo es precisamente la catedral y pues Bartolomé de las Casas se conformó en el santo de la etapa en el septiembre del clube donde pues ofició durante un año más o menos porque pronto se desplazó a España ¿verdad? en orden a tener un contacto directo con la corte para defenderse su objetivo era la liberación del infirgen de la corte de la corte de la corte de la corte se agrega a aquel edificio antiguo se agregan algunas capillas y en el año 1651 hay un fuerte temblor que es el que ocasiona la caída del campanario de catedral o la torre de Budeja que conocemos estilo desfasado ya en España este es un detalle interesante en Budeja ya había quedado desfasado en España estilo de la época de la de la conquista por los sárabes de la península ibérica y había quedado desfasado y vuelve a surgir vuelve a surgir en San Cristóbal de la Estadio y en algunos otros lugares el obispo el obispo bravo de la serra en 1880 se propone darle otro aspecto más específico a catedral pero la muerte se lo impide pero eso no quita para que el profesor el obispo Núñez de la Vega reino dominico colombiano que declara una moratoria en el pago de la deuda la diócesis siempre tiene que hacer algunos pagos ¿verdad? al exterior o a ciertos organismos y el obispo tiene la la fuerza para declarar una moratoria de pagos ¿verdad? para invertir precisamente los recursos de la diócesis en catedral y así para 1696 ya la catedral recibe digamos transformaciones muy significativas el obispo librea y pardo oaxaqueño en el siglo XVIII le correspondió la construcción de las tres naves que actualmente tiene catedral pues naves o sea tres naves divididas por columnas a eso le llamamos las naves de la catedral con el rojo artesonado que dice que tenía tapientos dorados también la capilla de Guadalurte San Cristiano y sala capitulada que es lo que actualmente corresponde al archivo histórico de Otesal durante todo esto se lleva a cabo entre los años 1713 también a 1713 también a 1713 pero mismo con que tú se construye el retablo mayor o retablo de los reyes muy significativo muy hermoso muy bello este retablo de los reyes tiene este nombre aquel medio ordinario con estos retablo se daba un homenaje también a los reyes de España en turno al mismo tiempo que figuraban algunas cinturas en ellos como la que tiene también nuestro retablo mayor de algunos reyes algunos santos reyes que han ido a lo largo de la historia el obispo Montretuna construye este retablo mayor estamos hablando de 1763 el retablo de la purísima y el de San Juan de Copoteno 1776 ahí trabaja el maestro Diego Mandujá a raíz de la expulsión de los jesuitas con la plasmática sanción de Carlos III los retablos los jesuitas que tenían contratados estos retablos y al ser expulsados los jesuitas pasa estos retablos de Zacateca son los dos retablos laterales que hay encabezando cada una de las naves igualmente del templo de San Agustín se lleva también el retablo de San José por ejemplo sale el retablo de San José que anteriormente estuvo estuvo orientado a la celebración de Nuestra Señora de Monsacar también de aquí como bien saben procede el retablo mayor de la iglesia de San Agustín de San Agustín esto lo relata muy concretamente el padre Eduardo Flores que fue en la catedral de San Cristóbal Ambrosio se hizo en su tiempo la fachada azul de Catedral la fachada azul porque antes estaba originalmente estaba orientada hacia la plaza hacia la plaza se hizo también la capilla la purísima durante el historio de Orozco y Jiménez 1912 a 1913 se abrieron los grandes ventanales ya por la influencia de Neocrásica y se abren los grandes ventanales que tiene el planeta Catedral transformándose en los ventanales antiguos el bautisterio se hizo durante la serie de Bajante de 1921 siendo paroco el padre Agafito Martínez que está en los españoles que erigió los destinos de aquí de la ciudad desde el aspecto religioso durante unos años hasta que fue expulsado con la gran protestante de parte del del pueblo de San Cristóbal el piso y la quinta de Catedral se hicieron con el obispo Torre Blanca en 1944 y 1959 y digamos que estos son los hitos más significativos de la construcción de la Catedral de San Cristóbal respecto al Templo de Santo Domingo que también quiero dedicar las palabras llega se construye el Templo de Santo Domingo como tantos otros templos de Chapa por la influencia dominicana de los férdicos dominicos que llegan a San Cristóbal el 12 de marzo de 1545 procedentes de España a Ciudad Real llegan 29 férdicos dominicos con Bartolomé de las Casas la diócesis fue elegida en 530 en 19 de San Cristóbal de las Casas la presencia de los dominicos en Chapa tenía por misión el anuncio de la dedicación del Evangelio y a esto dedicamos a él su entrega y trabajo personal y sus recursos principales sin embargo ya para mediados del siglo XVI del siglo XVI ya van apareciendo a lo largo del estado de Chapa los grandes conventos como Tepantá Chapa de Coro Copanahuasca San Cristóbal por supuesto ya por pocos siglos de Palenque ya son los pocos posteriores pero por ejemplo Palenque de Iglesia de Palenque aunque se está ya transformando completamente entonces desde el final del siglo XVI en el siglo XVI los redes refieren del Ayuntamiento Rosolares en la Chambula del Perrito de la Cruz cualquiera del Perrito de la Cruz en el que poco a poco se va creando esa estructura conventual y desde lo que tenemos actualmente la primera piedra se coloca en el 9 de enero de 1545 es el Obispo barroquí que en viajes de México a Chiapas se refieren los días aquí en San Cristóbal de las Callas y los traidores aprovechan para hacer este evento de colocar la primera piedra el 9 de febrero en 1547 por febrero de la Real de su Alteza de 1548 se solicita el apoyo y la recomendación a los que vayan acercando la obra pero esto no se consigue porque los recursos son escasos y tienen ciertas ganas los 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 junto con Bartóbal de las Callas tuvieron ciertas dificultades para adjudicarse por su estilo de dedicación por las denuncias de la encomienda y de la esclavitud se atribuye digamos los lineamientos generales de la obra arquitectónica de Condé y Centro a Freire de la Cruz del cual Renesal dice lo siguiente hizo esta obra como no lo pudiera hacer el mayor de los oficiales arquitectos de España por la gracia de nuestro Señor le dio el tono de la arquitectura no habiendo jamás estudiado este arte a ver si se atribuye la la obra general del de del templo cuando ya está terminada a la fin y finales del siglo XVI los que han hecho algunos estudios sobre este edificio y sobre el convento pues dicen que la estructura general del templo y del convento en el siglo XVI no quita que se diera por terminada ya a mediados del siglo XVII la obra de Santa pero claro esto ya está incluyendo bóvedas y luego ya en el siglo XVIII toda la decoración interior del templo a través de esa cadena continua de retalos o de alta barroco que tiene el templo de Santa de la más significativa es el templo de Santa es el el público de Santa de la otra de las obras de la fachada la fachada de Santa de Santa de Santa es un gran retalgo que me gusta contemplarlo y descubro es un retalgo en honor a la orden dominicana a través de su trabajo de predicación si ven todas las figuras que están en la fachada todas son frayos dominicos o religiosos en torno a la figura central que es Santo Domingo de Santa respecto a esa fachada ilumbro y en ella una simbiosis de decoración del arte barroco barroco mexicano y aún barroco chapadro y en este caso y ciertos elementos de la cultura maya no descubro la figura hasta la figura de Kukulcán en la fachada de Santo Domingo es el dios sin y sin amigos de la maya es caprición luego está presente también el gran río chapadro la selva con las re que por escala es un can fachada a los chapas en sus rilos en sus costas en sus cérdidas en sus tonas bandas ahí están las mil flores que hay en chapas ahí están de una u otra manera grabadas en la fachada de Santo Domingo el templo de San Nicolás puede decir de él comienza siendo el templo de los morenos el templo de los muertos ¿verdad? en San Cristóbal por los años 1613 y 1621 había una colonia bastante numerosa más dentro de las familias especialmente poderosas de la tierra este templo de San Nicolás comienza construyéndose en el siglo XVII yo creo aunque antes ya había sin duda alguna capilla antes fue Muño de la Vega en 1784 a 1706 el que le dio la forma actual y lo ubicó en el lugar que actualmente está el templo de San Nicolás en 1777 cuando pintó la red mazarie y lo que paraba la iglesia de San Nicolás los negros eran muy numerosos se habla de 632 el prensa la población de 632 en 1855 a 1864 con la ley de reforma se convierte en cárcel ahí estuvo tres se padecen algunas gente significativa como Fernando Castalló Nicolás Ruy Miguel Utrilla y algunos otros supositores en turno en 1880 se restaura la iglesia de San Nicolás por medio de Luis Polunque y ayer a la terminación de la la cultura de la edición del año 1899 en 1900 se eleva la iglesia de San Nicolás la iglesia parroquial del sagrado los catedrales en general tienen un templo específico donde está ubicado el sagrario y las sedes de los la parroquia esto fue así hasta el año 1914 año significativo porque en ese año se recabía todos los tiempos difíciles que estaba pasando de San Cristóbal el mismo accidente histórico acabó en la calle porque el palacio discopal donde estaba se dedicó a otros usos y fue recogido por el ayuntamiento de la ciudad y luego se le permitió a ese mismo religioso Agapito Martínez y a Eduardo Flores entonces éramos los catedros de joven se le permitió recuperar del ayuntamiento la mayor parte de los documentos que pudiera en una sola noche lo que pudiera sacar en una sola noche y los grupos de seminaristas de edad estuvieron acarreando lo que hoy día es el antihistórico dientes que quedó la musulada cerrada a cal y canto y solamente a través de una puerta abierta detrás de uno de los retaros se podía pasar secretamente al antihistórico y eso sabe difíciles hasta los años 40 un minutito más de caridad en esos minutos precisamente ha salido recabando algunos artículos y aún esta mañana lo que tenía escrito para decirle que encontré pues algunos datos en fin de lugar la de caridad que fue aquí lo que hoy día será probablemente la iglesia de santa lucía ahí parece que estuvo el primer templo visitado la iglesia de caridad la imagen que tenemos de la iglesia de caridad al pie de ella estuve mirándolo esta mañana porque sabía que tenía una fecha escrita y dije al pie de la imagen recuerdo de esta imagen tan hermosamente tan bella y venerada agosto de 1629 es lo que más quiero saber exactamente pero en 1600 sí con mucha claridad es la claridad que tomará su auge esta presibilidad en el año 1812 con motivo de la revolución de el levantamiento de los pueblos y y respecto a el templo también digamos al templo del carne sobre el templo del carne que diré que fue construido el templo más bien la torre del carne es lo que queda el destino muy lejos fue elegido en 1597 por lo visto a Andrés Ubrilla para dar a 236 donteras nobles hijas de descubridores y de pobladores pobres ¿verdad? que sufrió este templo y esta construcción por la través de inundaciones sabidas especialmente en los años 1595 1652 1685 de tal manera que la más grave 1785 por la destrucción de 346 casas y con esto muchas gracias vamos a continuar con el ingeniero Miguel Ángel Míñez Luna que es director del Museo de Historia de San Cristóbal de las Casas y es reconocido cronista de la ciudad por la Asociación Nacional de Cronistas buenas tardes vamos a platicar un poquito sobre por qué San Cristóbal merece ser para lugar más que al pueblo hablamos de de San Cristóbal como ciudad siempre y lo que pasa con nuestra arquitectura yo lo iba a ir comentando antes pero tenemos mucha riqueza que a lo mejor en el programa de pueblos mágicos no se ha tocado que debería estar dentro de los planes de la gente vamos a ir a tocar los temas porque van muy rápido para que a mí ustedes vayan conociendo sobre algunas cosas que son poco conocidas que a mí nos gustaría de alguna manera aprovechar este espacio para que mucha gente supiera y sobre todo de alguna manera implementando la cultura y la esencia de la ciudad de entrada el escudo que tenemos allá en esa bandera que parece el escudo de Chiapas pues es el escudo de San Cristóbal nos lo tocó el rey Canos V Canos I de España Quinto a yo me imagino en 1535 a una nombre de Villa de San Cristóbal y nos lo entrega con el único fin el poder de ejercer posteriormente una diócesis quitándole la custodia al obispo de Tlaxcala y dejándose de Guatemala a través de Guatemala Rituals por ello que tenemos el segundo escudo más antiguo del continente otorgado por un rey español existen 50 herácticas en el continente otorgado por un rey nosotros tenemos la segunda más antigua del continente la primera y la única que hasta la fecha conserva la corona en rey para que se den muy bien una idea se reen los chocolates ¿por qué reen los chocolates? porque Chiapas le regala el cacabata y cuenta así este rollo de cacao que tenemos en lugar del Soconusco el Soconusco es Choconosco en lugar de Chocolata que hubo un personaje muy importante en la historia de España que se gobernó de Soconusco sin venir a América y fue un personaje que produció la literatura y que seguramente había existido un libro que escribía en algún lugar de Soconusco me estoy refiriendo a bien que se van a saber y dio al rey de ser gobernador de Soconusco por esta cuestión del chocolate que posteriormente sería muy famoso de San Cristóbal hasta la muerte del obispo Salazar y estudiaba en 1625 una anécdota que le hacen tomar chocolate en la primera catedral de París y de Ná en el primer obispo San Cristóbal hace que fallece a causa de una muerte no natural y el segundo obispo fallecido que había muerto Juan de Arteaga el pueblo tomando agua eso y más por confusión de San Cristóbal tenemos personajes que de alguna manera también van marcando además de ese escudo tenemos personajes como José Téjica Flores que yo siempre trataba y me usaba mucho nombre de este noble doctor San Cristóbal de clase media nacido en el barrio de Cerrillo al que yo le llamaría modestamente el barrio de los intelectuales y la personalidad de la ciudad tenemos José Téjica Flores fue el único americano y el único indio como llamaban los españoles en aquel entonces que fue médico de cabezada de un rey español en este caso Carlos Cuau fue el primer mexicano que fue el primer ser humano en hacer una campaña de vacunación de brazo a brazo en Europa en el siglo XVII y además fue la apuntada de ser el primer doctor que no utilizó un cazabe para las latas de anatomía sino que su inteligencia lo llevó a hacer el primer ser humano en dar de alguna manera un este colocar radios en un molde de yes para dar la plaza anatomía en la Universidad Pontificia de Guatemala en el siglo XVII otro gran colecto nacido del barrio de Cerrillo este barrio de los intelectuales fue Nicolás Luis Arnava al que nada más podemos dejar un triste gusto afuera del claustro de la concepción mal llamado las carmenitas que son más que son las carmenitas de San Cristóbal y Mario Nicolás se aventó la planta como dicen por ahí de haber inventado lo que es actualmente la pasta dental él inventó la fórmula de la florina se la llevó para la ciudad de México en México pasó a Estados Unidos en Estados Unidos hicieron las modificaciones y sufre la pasta dental como lo conocemos con el estudio de María Luna Ruiz hay un San Cristóbal que vivió poco tiempo en la ciudad se fue a comunicar y además también hizo un BCL de 1910 que se llama La Gran Teoría Cósmica que es un libro que habla de la creación del mundo y toda esta cuestión de los ciclos sin conocer a los mayas este señor ya se había adelantado 80, 90 años a lo que actualmente estamos viviendo por último pues un San Cristóbalense ya más conocido hijo de nieto de un maringuista muy famoso corazón borraza que hace que inventa en el siglo XIX la marimba cuacha que es la marimba chapanega de donde te curaba recordemos que la marimba antes era una suave niña que es Alberto Domínguez que se convierte en un mexicano que saca tres canciones muy populares Pertidia, Ferencia e Hilos de Plata y Pertidia se convierte en la primera canción de una película de córreo como Sombra interpretada por un mexicano la primera sonora mexicana sale de San Cristóbal con Alberto Domínguez y la historia no le beneficia mucho porque Alberto Domínguez tiene tres o cuatro participaciones en la ciudad que nada más se la pasó en Europa y en la Ciudad de México y en Estados Unidos a veces hablando un poquito de personajes si me puede echar una lista en mi edad que tuvo el Grisario Domínguez pasando por el pasillo de este pueblo tuvo Laura Castro Santiago también excelente juez en San Cristóbal Múnuez él fue el que donó los terrenos para la zona de los cercales de Amarquilango fue el primer presidente que utilizó este palacio episcopal este primer perdón palacio municipal de estilo neoclásico malamente la llamamos ciudad colonial cuando realmente es una ciudad neoclásica y esta es una ciudad que además albergó seis conventos propiamente tenemos las fuerzas más importantes religiosas las tenemos en San Cristóbal tenemos Mercedario 1537 Dominicos 1545 Franciscanos 1577 Concepcionistas malamente llamadas Carmelitas porque el templo original era en honor al señor de San Sebastián es 1610 tenemos Juanillos que ya desaparecieron porque también no lo aburaron hacer en ningún convento en Japón y me falta y los jesuitas estamos aquí ubicados con una hermosa iglesia de San Agustín de finales del siglo XVII tuvimos las órdenes religiosas más importantes de la ciudad de España llegaron a San Cristóbal también con la intención de hacer eso y llegaron plasmados una cosa fabulosa tenemos una catedral que tiene parte del escuelo Vaticano en el frontis lateral que da la catedral al parque central es la única catedral que empieza en México siglo XVII que no tiene un torreón que está modificada propiamente no tiene campanario ya lo comentó aquí el padre no es que estuviéramos innovando la arquitectura pero realmente ahorita quedó con un estilo único porque es una catedral que no tiene campanario en forma de torre pero la catedral del siglo XVII lo tiene esta no lo tiene tenemos un palacio episcopal hermoso aquí y acá a unos cuantos cuadras una cuadra que también fue la casa del conquistador de Mérida Francisco el Viejo Montejo por un costado estaba la casa de Diego Nazarejo hemos tenido personajes muy importantes viviendo en esta ciudad que de alguna manera podíamos pasarnos más horas platicando sobre eso tenemos en cuestión ecológica tenemos el jugo abatero es un huito de escasos 10 centímetros que vive en el INTEPEC tenemos 300 orgídeas endémicas del baño tenemos el dragóncillo labio rojos la avanza borícora la artilla voladora del INTEPEC que son especies que solo viene en San Cristóbal y que las estamos destruyendo San Cristóbal es un espacio 86 kilómetros cuadrados y hemos destruido 70 kilómetros cuadrados propiamente nos hemos dado la cara de destruir bien decía aquí el arquitecto Carlos 200 mil habitantes 320 mil conflotantes pronósticos para el agua bueno pues hemos tenido también una disminución en la cuestión de las lluvias esto debía ser también una tema problemática que se debía empezar a pegar porque llega el momento en que necesitamos una planta para todo si seguimos con una población creciente en el punto en el que vamos esto no es cuestión de destruirá mucho simplemente de ser observador tendríamos una población de medio millón de habitantes 650 mil habitantes para el 2030 ya no tendríamos algo para abastecer toda esta población porque San Cristóbal está perdiendo sus mantos fiáticos y sus humedales a través de la construcción de nuevas colonias en San Cristóbal existían 10 barrios mexicanos desde su fundación San Cristóbal fue cosmopolita la fundaron españoles, mexicas, mexicanos tlaxcalas, tlaxcaltecas, cuxitali fueron mayas, quichés y San Antonio y Santa Lucía fueron mixtecos, zapotecos a veces nos jactamos de que somos netamente españoles pero acá fue una fusión de culturas desde su fundación Diego de Mazaribos es una persona muy humana y se le agrede mucho por ser una persona muy racista cuando en verdad fue una persona que le abrió a los indígenas un espacio cuadro dentro de esta fundación que tiene San Cristóbal tenemos un hermoso palacio episcopal como lo mencioné una de las diócesis más antiguas me parece que es la quinta más antigua del continente no sé si me corrija el padre pero me parece que es la quinta más antigua del continente el primer convento mercedario en la meseta continental puesto que existía ya un mercadín tenemos la única virgen de la merced que es morena en el mundo también creo que es un dato interesante puesto que la virgen de la merced es española, es catalana propiamente es una virgen que sirve para que surja la orden de la merced como orden militar y sirva para la reconquista de la Iberia o de la España actual a través de Pedro Norazo por eso el escudo de la virgen de la merced es el escudo de Barcelona tenemos en astronomía ya bien se había dicho San Cristóbal es innovador intenta hacer en el siglo XVI la primera fábrica de cerveza del continente ¿por qué nos falla? porque utilizamos en lugar de usar cebada hacemos trigo pero no nos va muy bien tenemos la cervecita dulce bebida que se está recuperando en base de que en su origen posiblemente en una presión medicinal tenemos el tachiquí tenemos la sopa de pan que es propiamente francesa modificada en San Cristóbal hacia el siglo XVIII tenemos el dulce de yema hablando de restaurantes me viene de Salón Primavera lo que estaba comentando hace ratito y se viene Salón Mundial con el pulque del mundial que también desapareció de donde Emilio Domínguez era también un atractivo de San Cristóbal pero San Cristóbal tiene muchas cosas por las cuales deberían ser considerados más allá de un pueblo mágico y ojalá y este tipo de programas y lo digo yo también que pudieran marcar ese tipo de cosas que muchas veces estamos dejando a un lado por estarnos enfocando en la arquitectura y después decimos ah, es que San Santo Amigo es de 1547 pero tiene ahí las bicéfalas del siglo XVII entonces entramos en días incluso estéramos con las fechas porque para mí me acostumbran las fechas muy ambiguas sobre todo en los historiadores pero yo creo que la parte más importante es esa que nosotros podamos comprender que hay más allá de San Cristóbal tenemos que la llegada del avión se han hecho un barco para los habitantes de la única ciudad que a dos mil metros o nivel del marco tuvo un barco que lo pagó el ayuntamiento y se hundió el día de la inauguración porque nunca se había hecho un barco en San Cristóbal pero eso dio pie a que empezaran las pequeñas navegaciones aquí en la parte de María Exiliadora que ese es de estaba a los de María Eugenia y ahí la gente empezaba a hacer sus paseos de campo antes en San Cristóbal era un placer a los paseos de campo porque también había llevaban las cosas de la huerta mucha de la base importante de la gastronomía san cristobalense es el uso del puerco porque el puerco se utiliza todo tener una red se implicaba mucho gasto de mantenimiento y muy poco beneficio el puerco se consumía todo por eso la base de la comida chaparra es el puerco y por el clima de San Cristóbal tenemos influencia en la gastronomía de indígenas de españoles de alemanes de franceses los alemanes son obviamente los que nos introducen todo este rollo del trabajo del perril o las carnes frías como le llamamos nosotros los franceses a través de su magia que ya traían los españoles el pan pero los franceses mejoran un poco la cuestión del pan y empiezan también a meter otros fondamentos a la comida que ya estaban mezcladas españoles, alemanes e indígenas por eso San Cristóbal después de la ciudad de Puebla es la segunda ciudad con el mayor número de platillos documentados desde 1610 a la fecha estamos hablando alrededor de unos 4.500 platillos de los cuales nada más subsisten no sé 15 o 20% y así podemos ir abarcando muchas cosas ya no quiero abusar mucho del tiempo porque sé que también ha estado ya muy tira esta conversación esta charla pero sí se hace muy importante que de alguna manera nos sintiéramos orgullosos de esas San Cristóbales a veces nos sentimos orgullosos porque tenemos buenos baños porque tenemos mucho turismo pero realmente tenemos que sentirnos muy orgullosos también por este rollo de las tradiciones que poco a poco se van a ir perdiendo que de alguna manera marcaron nuestro libro tenemos hay una parte muy importante en San Cristóbal que también se ha estudiado muy poco que es esto de los gremios los gremios llegaron a San Cristóbal a través de los barrios nos dedicamos así a la tela para las nahuas de los indígenas la carterintería ahí hacen los primeros cajones de muertos y se trabajan los dulces Tlaxcala trabaja Las Tejas que Las Tejas no es más que nada que es la estrategia de las esposas de los moros de la invasión de Iberia que se juntaban el oro en el muslo y ahí sacaban la forma de Las Tejas para tener techos mucho más resistentes a las invasiones con palos de brei y fuego que les prendían y salía la gente corriendo es un dato muy interesante sobre Las Tejas el jabón negro o el jabón de coche como decimos nosotros que era el jabón con la que la gente antes se bañaba en San Cristóbal Uxtitali que es Tierra Roja donde la vida del coche no vale nada decimos los colectos y es justamente el lugar donde se empieza a hacer todo este trabajo de cuerpo y las hortalizas y todos los huertos en esta zona y salga al centro porque supensan que cada en el iglesia Guadalupe es nueva y es una iglesia relativamente moderna es de 1832 y la mandan a poner en donde estaba la horca que puso el hilo de Mazaridos porque ahí mataban a la gente en la horca donde está la colina los san Cristóbalenses decidieron imitar Tepeyac de la Ciudad de México y decidieron poner en lo alto de una colina propiamente la iglesia de Guadalupe que es de 1832 entonces y Guadalupe surge fortuitamente como una extensión poblacional del Cerrillo porque ni siquiera la gente estaba poblando Guadalupe Carlos Zeta Flores el mejor arquitecto de San Cristóbal y que nos regala toda la estructura neoclásica de esta ciudad es el que traza la calle Real de Guadalupe para hacerle que a Real de Guadalupe Real de las Mercedes y Real de los Merciscales y Real de los Misericados creo que era lo que iba para allá la ciudad estaba rodeada por conventos y pasando los conventos fortemente no existía nada entonces es algo bastante interesante que tenemos como riqueza realmente es fantástico yo siempre he dicho hablar de San Cristóbal de las casas no es hablar de una historia que se resume en un libro es hablar de una historia que se puede traducir de muchas maneras por muchas personas y durante muchos siglos y nunca se va a terminar de estudiar somos la décima ciudad más antigua fundada en el país con un acta de cabildo propiamente y la número 25 en el continente americano o sea estamos hablando de casi nada vamos a ser de las primeras ciudades que vamos a cumplir 500 años estamos por encima de ciudades como Querétaro como Puebla como Guadalajara como Monterrey que ahorita dicen ay es que son las más grandes pero San Cristóbal lo único que el único problema que tiene San Cristóbal para no crecer como una ciudad es su ubicación grave estamos a una media de altura en el estado de 600 metros entonces eso hace que las comunicaciones en el siglo XVI fueron muy difíciles para la gente y la gente cuando salía de San Cristóbal hacía su testamento de volver a lo mal habido hacía sus cenas con sus amigos y se despedía porque no sabía si iba a regresar a San Cristóbal entonces ese estancamiento hace que San Cristóbal se conserve como la joya que es y de alguna manera eso que de alguna manera si fue fortuito fue gracioso o fue cuestión del destino es lo que tenemos que conservar nosotros como San Cristóbal como joveleños como coletos como weizacatlameses como quieran llamarse porque yo siempre he dicho que ya son tantos como poetas que no se pueden identificar con un término pero todos compartimos un espacio autobiográfico a todos malamente llamado Valle es una poica cerrada se ha comentado mucho eso custodiada por dos volcanes ya en ya no abatidos es se van a subir y se van hasta arriba de Sonteluitz y van a contar 300 montañas por eso se llama Sonteluitz y pueden ver el Golfo de México y el Océano Pacífico es tan alto 2700 metros sobre el nivel del mar es tan alta esta montaña para la zona de Chiapas que propiamente nos permite una visión fantástica y eso se documentó en una revista de México que se construyó en 1960 además tenemos una influencia cultural indígena exquisita aquí se convergen dos, tres, cuatro lenguas en esta ciudad y le llamo lenguas porque malamente las llamamos dialectos pero son lenguas son derivaciones protomayenses derivadas de este hermoso idioma que se perdió en 1250 y que surgieron de alguna manera estas lenguas que ahora son más complejas que lo que pudiéramos pensar y que son lenguas descriptivas que de alguna manera nos hacen pensar que tenemos una riqueza sensacional tanto en usos y costumbres de grupos originales que lo han llamado grupos étnicos que tenemos una riqueza en nuestra cultura de San Cristóbal en las tradiciones de nuestros barrios en la creación de los gremios de los barrios ya no termino pero termino ya muy rápido con esto la Mercedes velas, floreadas y hojas de lata San Diego es el discusor del pan no es San Ramón ni es Fatima de San Diego junto con la Riello San Antonio y Santa Lucía por ser los barrios mixtecos zapotecos son los primeros que hacen esta cuestión de la pirotecnia y que precisamente haciendo pruebas de pirotecnia en una profesión de la Virgen de Carián en 1712 dicen que la Virgen lanzaba flechas de fuego y por eso le edifican esa iglesia hermosa que está ahí también invadida por abuelas en costado de San Antonio es una verdadera pena porque San Cristóbal tiene patrón y patrón el patrón de San Cristóbal es obviamente Ofer o Cristóbal el cargador de Cristo y la patrón de la ciudad y defensora de la primera invasión de la Virgen en 1712 es la Virgen de Caridad también llamada la General es por eso que tiene una banda precisamente señal de la milicia y una bandera blanca de la paz y la bandera de la policía después de 1864 tenemos cosas riquísimas en esta ciudad el hecho de que no las aceptamos no nos da derecho a no conocerlas y lo más importante el hecho de que no las aceptamos no nos da derecho a ignorarlas y a descuidar lo que es nuestro patrimonio actual San Cristóbal y San Cristóbal y San Cristóbal como Gómez como Gómez como Gómez como Gómez como Gómez como Gómez Cuidamos mucho San Cristóbal a lo que le falta a este programa muchas veces ya no es una cuestión es una cuestión de educación que tiene que surgir de nosotros para respetar la actividad que llega a nuestra ciudad gracias muchas gracias y vamos a ceder ahora el micrófono a la Universidad de Colima para las intervenciones de preguntas y respuestas bueno agradecemos a los ponentes de la Universidad de Colima que estáis escuchando a la señora Mercedes Sergio Sánchez a Miguel Ángel Muñoz Luna a Susana Soto Silva al padre Pablo Iri Barrentos y al ingeniero Miguel Ángel Trujillo daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas se podrán hacer tres preguntas por sala les recuerdo que se podrán se responderá una pregunta a la vez empezamos la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene alguna pregunta o comentario la Universidad Autónoma del Estado de México tiene alguna pregunta o comentario buenas tardes no hay ninguna pregunta solo agradecer y felicitar a los exponentes gracias el nodo periférico de Valle de Bravo Anuyes tiene alguna pregunta o comentario no ningún comentario solamente agradecerle a los expositores la Universidad Autónoma del Carmen tiene alguna pregunta o comentario buenas tardes no nada más solicitarlos por la exposición gracias la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene alguna pregunta o comentario no muchísimas gracias muy interesantes sus intervenciones la sala de Manzanillo tiene alguna pregunta o comentario la sala de Tecomán tiene alguna pregunta o comentario buenas tardes no no tenemos ninguna pregunta nada más felicitar los ponentes gracias la sala de Colima tiene alguna pregunta o comentario si yo quiero hola buenas tardes mi pregunta es referente a las leyendas que existan en San Cristóbal imagino que hay muchas pero si nos pudieran hablar sobre alguna que es representativa que los identifique más que la gente comparta más por favor que la gente o no que la gente escucharon en chiapas de 30 leyendas y quizá la más importante o más popular en san cristóbal pueda ser la de la misa de muertos en la virgen en la iglesia de san sebastián actualmente la virgen del carmen ella para 1940 la iglesia del carnet sebastián ya se llamaba la iglesia y se a medianoche sonaban las campanas de la iglesia y la gente este quedaba como admirada pero no hacía mucho una persona que ya muy interesada se acercó a la iglesia de noche estaba la iglesia abierta que había en un encendido todavía de velas la energía eléctrica san que estaba llega en 1906 pero propiamente las iglesias tuvieron acceso a la luz electrónica de manera formal hasta 1950 en su totalidad entonces esta persona llega se ubica al final de la iglesia en una de las últimas bancas y escucha que la iglesia estaba una misa en latín con monjas y sacerdotes recibiendo la misa al final de la misa en la parte donde se dan la paz las personas se empiezan a voltear y se dan cuenta que eran puros muertos y esta persona cae desmayada y en la iglesia posteriormente se dice que esta persona pudo narrar su historia y al poco tiempo fallecer y se le culpaba mucho esta leyenda tiene un origen mucho por la cuestión de la persecución cristera en el país que tuvo de alguna manera una extensión ya muy pequeña en esta zona de chiapas pero si hubo saqueo importante de algunas imágenes si no hay más preguntas para finalizar le agradecemos su presencia a todos los ponentes y les hacemos un reconocimiento público por el apoyo recibido para el desarrollo de nuestro ciclo de videoconferencia a todos los asistentes de las salas les agradecemos su presencia al ser promedio el sistema nacional de educación de a distancia a todos los ingenieros en cada una de las salas gracias por su apoyo incondicional para la realización de esta sesión se despide de ustedes a ni la carolina cruce villa recordándoles que la próxima videoconferencia será el miércoles 21 de noviembre a las 12 horas con el pueblo mágico del oro del estado de méxico si requieren mayor información sobre el ciclo de videoconferencias ingresa al sitio http diagonal diagonal www punto sinet punto mx diagonal sitios diagonal pueblos mágicos hasta pronto y que tengan buen día bueno para cerrar esta esta sesión conociendo los pueblos mágicos en esta ocasión que tuvimos la oportunidad de que fuera san cristobal de las casas voy a hacer la palabra a la maestra susana sosa silva coordinadora general de universidad virtual principio agradecer a carlos a la señora mercedes padre al maestro miguel ángel y a miguel muñoz todas sus atenciones y participaciones muy enriquecedoras sobre lo que hoy hasta una servidora desconocía también de la ciudad de san cristóbal de las casas y que esperemos que en este marco de los nodos cine que están a nivel nacional y que nos han permitido hoy poner en la mesa lo que es san cristóbal de las casas como pueblo mágico pueda contribuir a la formación no nada más del escenario de los muchachos del ámbito turístico sino de todos los demás campos profesionales y seguirlos invitando a que vengan a visitas y concurrencias a esta hermosa ciudad muy amables gracias por su tiempo y también hacerles el momento que esto queda grabado para la posteridad porque se va a poder ser consultado en la página del portal del sistema nacional de educación a distancia y obviamente desde el portal de la universidad autónoma de chiapas muchísimas gracias maestro gracias por recibirnos en la emblemica facultad de derecho de la universidad muy amable gracias 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 por ver el video.